Santiago de Cuba vive un día de tranquilidad. Las imágenes lo demuestran. En un recorrido por varias arterias de la ciudad, este equipo documentó calles prácticamente vacías en cumplimiento de las nuevas medidas del Grupo Temporal de Trabajo que buscan disminuir la movilidad para frenar los altos índices de contagio por la COVID-19. En sitios de alta concentración, como Plaza de Marte o en Ramadas, es ínfima la afluencia de santiagueros. Al menos en el municipio Cabecera, en las instituciones más céntricas que prestan servicios, existe el debido distanciamiento social y organización en las colas y los vacunatorios continúan sus jornadas de trabajo con el inmunógeno Abdala. Como pueden apreciar, la vacunación ha surgido satisfactoriamente en todos estos días. Hemos vacunado un total de 980 pacientes de una población de 1.290. El resto de la población se vacunó en el ensayo clínico y solamente 40 pacientes por descompensado de su patología de base no se han podido vacunar. Nosotros estamos aquí dispuestos a defender la revolución, a seguir continuando todo el proceso que el país está llevando y dar la continuidad de los jóvenes que hoy se están forjando, que están dando su apoyo a la revolución. En una jornada de reafirmación revolucionaria donde la prioridad sigue siendo el enfrentamiento al SARS-CoV-2, la indómita Santiago de Cuba mantiene un ambiente de absoluta normalidad. Lisandra Pérez Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.